Somos patria, somos Nicaragua. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Visión Policial, el programa de la policía y la comunidad. Hoy sábado 12 de junio ya estamos preparados para darles a conocer el incansable trabajo que a diario desarrollan los sentinelas de la alegría del pueblo en cada rinconcito de nuestro país. Buenos días, Michael, ¿cómo estás? Buenos días, Valeria. Muy buenos días, amigos del Evidente. Una semana intensa de trabajo que ha permitido obtener excelentes resultados y garantizar la paz y seguridad de las familias nicaragüenses. Así lo destacamos en nuestro resumen semanal. La Policía Nacional inauguró una bonita y moderna unidad policial en el municipio de Dipilto, departamento de Nueva Segovia, nombrada en memoria del Teniente Alfonso Javier Reyes Sosa, fortaleciendo así la seguridad de los 7.000 habitantes y 16 comunidades de esta localidad. Está equipada con medios de transporte, comunicación y mobiliario, con una inversión de 6 millones de Córdobas. Tras un intenso operativo realizado por la institución policial, se localizó y rescató a la niña Monserrat Yaretsi Baquedano Rostrán, de 3 años de edad, en la comarca Melchorita, municipio de San Carlos, Río San Juan, logrando la captura de Erika García Villega, de 40 años de edad, quien tenía en su poder a la menor, tras haberla robado de los brazos de su mamá, la tarde del domingo del 6 de junio. En el barrio Altagracia, distrito 3 de Managua, la institución policial incautó 52 libras de marihuana, que estaban bajo el poder de Joseph de Jesús Ruiz Quirós y Winston Roberto Pérez Quijano, resultados obtenidos en el marco de la estrategia del muro de contención. En la última semana, la policía capturó a 72 delincuentes por delitos de alta peligrosidad, a quienes se les ocupó 7.700 plantas y 105 libras de marihuana, un kilo de cocaína, 17 armas de fuego, un vehículo y una motocicleta. Entre los detenidos figuran cuatro autores de muertes homicidas, 41 por robos con intimidación y 27 abastecedores de drogas. La institución logró la captura de Taylor Carrion García, autor de la muerte homicida de Ricardo Isaac Selva, hecho ocurrido en el barrio Medardo Andino del municipio de Ticuantepe, departamento de Managua. Autoridades policiales del departamento de Matagalpa informaron la captura de 19 delincuentes de alta peligrosidad, siete de ellos involucrados en robos con intimidación, cuatro por abastecer droga y ocho por atentar contra la vida y dignidad de la mujer. A este resultado se le añade la ocupación de 126 libras de marihuana y un automóvil. En Masaya se presentó al delincuente René Alexander Maltés Rivas, quien utilizando un arma cortopunzante ocasionó la muerte de la joven Cheylin Rachel Munguía Sobal Barro, hecho ocurrido el pasado lunes 7 de junio del corriente año. Asimismo, en el departamento de Masaya se capturaron a 15 delincuentes por diferentes delitos, a quienes se les ocupó siete libras de marihuana y 25 piedras de crack. Dos armas de fuego, dos libras de marihuana y 10 bicicletas son las evidencias ocupadas a 20 delincuentes detenidos en el departamento de León, señalados de ser autores de diferentes delitos. Mientras que en el departamento de Chinandega fueron apresados 15 elementos a quienes se les ocupó como evidencia del delito una motocicleta, un teléfono celular, una escalera industrial y una bicicleta. En el reporte semanal que brinda la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional se informó la ocurrencia de 739 accidentes de tránsito, resultando 11 personas fallecidas y 33 lesionadas. No obstante, esta especialidad continúa ejecutando acciones para prevenir este flagelo, impartiendo seminarios y charlas de educación vial a 5.997 personas. Finalizamos nuestro resumen semanal memorando el tercer aniversario del cruel asesinato de los tenientes Dixon Bismar Sosa y Carlos José Zamora, quienes murieron en cumplimiento de su misión constitucional el 11 de junio del 2018, cuando un grupo delincuencial atacó con arma de fuego y bomba molotov la delegación policial del municipio de Mulucucú, región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Ese mismo día, en la capital, mientras realizaba labores de vigilancia y patrullaje, también fue asesinado el teniente Marcos González, quien tenía 12 años y 4 meses de pertenecer a la institución policial. Honor y gloria a nuestros héroes de la paz y la seguridad. Recuerden visitar nuestra página web www.policia.gov.ni y recibir de primera mano toda la información policial. La relación policía-comunidad Maico se fortalece en el Distrito 4 de la capital, donde los pobladores exponen sus inquietudes y demandas a las autoridades policiales. Veamos más detalles en el siguiente reportaje. La relación policía-comunidad se fortalece con determinación en el Distrito 4 de Managua, donde los Azulitos se reúnen con la población a través de las Asambleas de Seguridad Ciudadana. El objetivo de nosotros es reunirnos con las familias y sus comunidades para escuchar las quejas, demandas y sugerencias, para todos en conjunto de la mano, de manera articulada, dar una respuesta concreta, específica e inmediata, como decía nuestro director, una respuesta de inmediatez, dice nuestra jefatura. Problemas vecinales, robos, exageración de ruidos de motocicletas y escándalos públicos son algunas de las problemáticas que exponen los pobladores en el Distrito 4 de la capital. Estas asambleas son muy importantes para nuestro barrio y para nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque aquí se hace el planteamiento de lo que se vive en el barrio, pues porque nosotros somos los testigos de verdaderamente lo que sucede en el barrio. ¿Y qué es lo que hace la policía? Es hacer presencia y ayudar a la ciudadanía. Tuvimos el espacio para poder expresar nuestras preocupaciones y no solamente se dio la expresión de cada una de las situaciones que nos aquejan en la zona, sino que también recibimos respuestas que consideramos son muy efectivas para las necesidades que estamos presentando. Bueno, pues el trabajo de la Policía Nacional, el acompañamiento que nos ha venido dando en estos últimos años, ha sido bastante importante para garantizar la seguridad de nuestra población acá. Ellos nos han brindado acompañamiento en diferentes situaciones. Acrescentar la estabilidad y tranquilidad de la población es la misión peregne que realiza la Policía Nacional en esta zona capitalina, patentizando de esta manera el acompañamiento oportuno para las familias y comunidades. El exceso de velocidad, el irrespeto a las señales de tránsito y conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas son las principales causas de accidentes con secuelas fatales. Conduzca con responsabilidad y contribuye a la prevención de accidentes. ¡Protegamos la vida! Policía Nacional. Honor, Seguridad, Servicio. Estamos de regreso. Gracias por su fiel sintonía. Todos los reportajes presentados durante esta media hora, usted lo puede volver a ver en nuestro canal en YouTube. Los invitamos a suscribirse y, por supuesto, activar la campanita de notificaciones. Los pobladores de los municipios del sur de Matagalpa, Maico, han sido beneficiados con la inauguración del nuevo Centro de Atención a la Ciudadanía en Cébaco. Veamos cómo se vivió este importante acontecimiento. Es súper mejor porque ya no vamos a tener que ir hasta Matagalpa, es más rápido, ya no podemos tener más atrás y ir hasta allá. Le damos gracias a nuestro comandante y compañera Rosario Murillo por habernos facilitado este nuevo kiosco en nuestra ciudad de Cébaco, así para muchos conductores poder agilizar los trámites cerca a nuestra ciudad. Es la satisfacción de los pobladores del municipio de Cébaco, quienes ahora cuentan con un centro de atención a la ciudadanía. Inspector José Adán Medrano, en estas instalaciones los ciudadanos podrían realizar 16 trámites policiales administrativos. Lo más importante es que la orientación de nuestro jefe supremo y nuestro director general es de continuar acercando los servicios de la ciudadanía. Ya los habitantes de este municipio de Cébaco no tendrán que viajar a Matagalpa a sacar su licencia, a reponer su licencia, a sacar la resolución del accidente de tránsito, a sacar el certificado de vehículo, etc. Todos los trámites que ofrece Matagalpa los estaremos brindando aquí en este municipio de Cébaco. Aquí es el tiempo que vamos a, vamos a ocupar el tiempo en llegar a la unidad acá, a este servicio, a este kiosco, a nuestra Policía Nacional, porque inmediatamente si venimos bien estudiados, hacer nuestro examen, el teórico, el práctico, todo va a ser fácil. Estamos acercando el servicio a nuestro pueblo, llegar a la satisfacción ciudadana. Agradecemos mucho a nuestro comandante Daniel Ortega, la compañera Rosario Murillo, a todos nuestros héroes y mártires que han dado su vida para que hoy nosotros tengamos todos estos logros y podamos dar satisfacción ciudadana a todo nuestro pueblo. Este centro de atención es el número 33 en ser inaugurado en todo el país, cuya inversión es de un millón de Córdobas y beneficiará a los pobladores de los municipios de Terrabona, Ciudad Darío y San Isidro del departamento de Matagalpa. Gracias a nuestro buen gobierno, la Policía Nacional continúa acercando los servicios policiales a la ciudadanía. Maiko Azda Cucarajil se trasladó a un equipo de visión policial para ser partícipes del relanzamiento de la Comisaría de la Mujer en este municipio de la Costa Caribe Sur. Doña Carmen y don Juan son un matrimonio constituido desde hace 33 años. Juntos siguen trabajando para fortalecer su hogar con amor, respeto y comprensión. Ellos son un ejemplo a seguir en el municipio de Cucarajil, perteneciente a la región autónoma de la Costa Caribe Sur. Nosotros no peleamos ni nada, tranquilos, aconsejando a nuestros hijos nada más. Para mí está bien, porque ya de luego uno tiene una pareja para vivir en paz, no para vivir en guerra. Pero para quienes no viven la misma suerte de la familia Chavarría Valdivia, la Policía inauguró la Comisaría de la Mujer, dedicada a la inspectora Ruth González, asesinada el 4 de mayo del año 2004. Este es un espacio donde las féminas que enfrentan problemas de convivencia con su pareja serán atendidas, escuchadas y acompañadas en el proceso de restitución de sus derechos. Se nos están restituyendo nuestros derechos, que también muchas mujeres que están siendo violentadas van a tener la oportunidad de acceder con más prontitud, sin tener que trasladarnos hacia otro municipio para tener respuestas. Que no les tengan miedo, que vengan a denunciar si son maltratadas por los maridos y que vengan a poner la denuncia. Decirles que aquí está la Policía Nacional con ese compromiso de siempre para contribuir con esta restitución de derechos que tiene nuestro buen gobierno con la mujer nicaragüense a nivel nacional y en particular esta mañana con la mujer de aquí del municipio de Cucarajil. El trabajo articulado entre las diferentes instituciones del Estado permite fortalecer el derecho de las mujeres a vivir en hogares seguros y libres de violencia. No podemos olvidar que restituir los derechos de las mujeres nicaragüenses es la misión de las diferentes instituciones del Estado. Y hablando de restituir los derechos de nuestro pueblo, Valeria, ahora nos toca irnos hasta el municipio de El Sauce, en León, para conocer todo el trabajo policial que aquí se realiza. Veamos. Como la tierra de leche y miel, así es conocido el municipio de El Sauce, una zona del occidente de nuestro país donde los más de 32 mil habitantes respiran paz y seguridad en su diario vivir. Es un pueblo de armonía, un pueblo amigable, amistoso. Aquí se va a encontrar con gente y la saluda a uno y bien amistoso. Seguridad que es fortalecida con los diferentes planes que ejecuta la Policía Nacional en coordinación con las autoridades locales y comunidad organizada que permite el buen desarrollo de este sector del Departamento de León. Sus calles adoquinadas, sus construcciones, sus edificios superan mucho, ¿me entiendes? Y hemos venido avanzando a través del gobierno y hemos tenido un respaldo a través de las autoridades presentes, pues la policía. Cuando hay problemas los llamamos y pues ellos vienen a hacer presencia aquí a colaborar pues con el ganadero. Esto nos brinda apoyo, seguridad. Estamos siempre trabajando de la mano con toda la población y fortaleciéndonos también esos lazos con la Policía Nacional para darle seguridad, esa paz que necesitamos. Ahora estamos por acá en el municipio del Sauce, donde hemos venido implementando un sinnúmero de planes en coordinación con los productores, con los ganaderos. Como les repito, enfocado en la prevención de la Comisión de Delitos de Avigiatos, ¿verdad? De igual manera los aplicamos en los que son las carreteras, la carretera panamericana y las carreteras que entran a los municipios intermunicipales. La seguridad en los centros educativos, la regulación en puntos fijos y el patrullaje son parte de las acciones que se desarrollan en este bonito municipio de gente trabajadora. En este bonito lugar, Valeria, los azulitos trabajan para garantizar la paz y seguridad de las familias sauceñas. Maiko, hemos llegado a nuestro segmento para prevenir importantes consejos en esta temporada de invierno. Recuerde que entre todos nos cuidamos. Ante las intensas precipitaciones que se puedan generar durante esta temporada lluviosa, es importante que tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones. Si se moviliza en vehículos, evite transitar por calles inundadas. No circule cerca de puentes o cauces desbordados. Evite caminar cerca de ríos o quebradas que registren fuertes corrientes. Si al transitar, observa árboles caídos y desprendimiento de rocas o tierra, deténgase y espere que las autoridades despejen la vía. No se ubique cerca de postes eléctricos o árboles, porque son conductores de corrientes. Si su hogar se encuentra en riesgo, repórtelo inmediatamente a las autoridades, que acudirán para trasladar a su familia a un sitio seguro. Recuerde, entre todos nos cuidamos. La higiene debe de ser un hábito fundamental para reducir gérmenes y bacterias. Por ello, le recomendamos Lavarte las manos por 20 segundos constantemente y sobre todo al preparar los alimentos antes de comer y después de ir al sanitario. Mantener los alimentos bien tapados. Mantener la casa limpia y ventilar los ambientes. Colocar cada cosa en su lugar y eliminar lo que no es de utilidad. Si almacena agua, debe de estar bien tapada y cambiarla con frecuencia. El agua de los floreros debe cambiarse a diario. Evite que la ropa pase más tiempo del necesario expuesta al sol o el polvo. Recuerde, que entre todos nos cuidamos. Reducir la velocidad. Usa el casco de protección. Respeta las normas de seguridad vial. Recordá, el licor y la velocidad no ligan. Conduzca con responsabilidad. ¡Protejamos la vida! Policía Nacional. Honor, Seguridad, Servicio. Continuamos con más de Visión Policía. Les invitamos a estar al día del quehacer de nuestros azulitos. Solo deben de seguirnos a través de nuestras redes sociales. No olvides suscribirse en nuestro canal en Telegram. Ahí aparecemos como Visión Policía Nicaragua. Valeria, la semana pasada te conté mi visita en Bilwi, Puerto Cabezas. Y hoy queremos compartir con todos nuestros amigos televidentes el trabajo policial que ahí se realiza. Veamos. La ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, fue nombrada en honor al general Rigoberto Cabezas, quien lideró la toma militar de este territorio en el año de 1894, una zona que se encuentra asentada en una extensión territorial de 5.985 kilómetros cuadrados y a una distancia de 567 kilómetros de Managua, donde se evidencia la labor que realiza la Policía Nacional en beneficio de todas las familias multietnicas de esta zona de la región autónoma, Costa Caribe Norte del país. Tanto por la parte policial, como la articulación con las demás instituciones, sí garantizamos en gran manera la seguridad ciudadana. Es lo que la gente quiere y que también nosotros lo vivimos haciendo el sondeo cuando realizamos las asambleas de seguridad ciudadana también para escuchar a la comunidad. Y eso permite que ellos estén más de cerca con los problemas que aquejan a la población. Eso permite que la población pueda hacerlo de manera directa hacia ellos y recibir de manera recíproca esa atención y esa respuesta inmediata. El municipio está conformado por 90 comunidades rurales y 37 barrios asentados en el casco urbano de Bilwi, donde predomina el idioma misquito y el inglés criollo. En cada sector, la presencia policial es visible a través del patrullaje y vigilancia en las principales calles, zona comercial, paradas de buses y la regulación vial que garantizan un municipio seguro. El trabajo que lo hacen aquí en Bilwi, un ejemplo, es palpable, donde se desvelan las patrullas, el constante patrullaje que se realizan para la seguridad de nosotros mismos. Siempre están atentos ellos en un llamado de emergencia o algo, como yo están presentes siempre en todas las vueltas. Trabajamos con coordinado con Policía Nacional, coordinado con autoridad, pueblo que trabaje tranquilidad y paz. En lo que va del año 2021, en Puerto Cabezas, se han recepcionado 696 denuncias. 658 fueron resueltas para una efectividad policial del 94.5%, lo que evidencia la respuesta efectiva que se brinda a los puerteños, quienes ahora cuentan con una nueva casa policial, con la cual se fortalece la paz, estabilidad y seguridad de esta tierra multietnica y pluricultural. Maiko, recientemente los más de 130 mil habitantes de Bilwi han sido beneficiados con la inauguración de un edificio policial emblemático para esta zona de la costa Caribe Norte de nuestro país. Y por supuesto que esto fortalece la seguridad de las personas, familias y comunidades. Así es, Valeria. Jóvenes, escuchen. Los protagonistas del Centro de Desarrollo Juvenil Juventud de la Policía Nacional realizan trabajo comunitario como parte del aprendizaje integral. Pero mejor veamos de qué estamos hablando. Bueno, he aprendido pues a colaborar en grupo con mis compañeros, a trabajar en equipo, tener comunicación con cada uno de ellos y trabajar junto con ellos. Somos un equipo unido. Brenda es una joven de 18 años que está estudiando computación en el Centro de Formación y Desarrollo Juvenil Juventud. Ella, al igual que sus compañeros, participan en jornadas comunitarias como parte del proceso educativo que reciben durante todo el año. Y esto les viene ayudando a ellos en lo que son los valores. En los valores, el amor a la patria, el amor a la madre tierra, no ensuciarlo, porque ellos cuando llegan a un lugar dicen qué sucio que está aquí. Y cuando ellos terminan lo que es la labor comunitaria, ven el cambio, el antes y el después del lugar donde se está haciendo el trabajo. Aprendemos mucho, ¿verdad? A ser sociables y a devolverle un poco a nuestra sociedad de lo que ella nos ha dado. Y me ha parecido muy buena, ya que nos inculca valores que podemos poner en práctica, tanto como en nuestros hogares, como en lugares públicos. Enseñar a ser haciados, conocemos nuevas cosas, porque incluso recibimos charlas en algunos de los lugares que vamos, nos dan charlas motivacionales, nos enseñan nuevas cosas. Por ejemplo, cuando estuvimos en el centro social psicológico, psicosocial, nos dieron charlas de lo que nos conlleva la droga, de cómo uno termina si uno no hace caso. Las enseñanzas, a través de estas tareas comunitarias, permiten que estos jóvenes protagonistas pongan en práctica el cambio positivo que están teniendo en sus vidas. ¡Qué bonito ver, Valeria, los chavalos y chavalas aportando a la comunidad! Así es, Maiko, pero nos vamos hacia Totogalpa, una tierra de artesanos. Y en nuestro siguiente reportaje, conozcamos la historia de don Arnulfo Gómez, orgullo de nuestro país. Hoy, Visión Policial se está haciendo presente en el hogar del artesano Arnulfo José Gómez, en el municipio de Totogalpa. Les voy a dar una demostración y cómo el artesano utiliza herramientas rústicas. De hecho, el trabajo mío es en jícaro y calabaza en la decoración y labrado de jícara. Tengo aproximadamente 20 años de ser artesano del municipio de Totogalpa. Primero se recolecta el producto, se va a recolectar la jícara, a los árboles. Él tiene una temporada de cosecha que se cosecha en los primeros días de los meses del año, enero, febrero y marzo. Entonces nosotros la recogemos y la vamos almacenando. La cocemos en el fogón, la ponemos al sol a que se seque y después por la polilla y el ácaro se le da mantenimiento con cloro. nosotros lo estamos utilizando también para utensilios. Ustedes miraron allí los que están afuera para tomar agua, para recipientes, para panas superas. Usted puede disfrutar una panita de comida típica con sopa de gallina india. Entonces se decora y se le pone al comensal. Don Arnulfo es un renombrado artesano de Totogalpa, orgullo de nuestro país, quien a través de cada pieza preserva sus raíces indígenas. En cada una de las ferias usted podrá encontrar estos productos elaborados por artesanos de nuestro país. Así es, Maiko. Hemos llegado al final de esta media hora de información del quehacer de nuestros azulitos. Agradecemos su fiel sintonía y les deseamos un excelente fin de semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!